¡Mmm! El chavo está en lo que una vez fue el breakfast, ahora es la oficina y próximamente será una tercera habitación barra oficina. Comprar sofá, ¿verdad? Sí. Y si os molesta el ruido de Noa tenéis que aguantarlo, vosotros os lleváis unos minutillos, nosotros os llevamos todo el día. ¡Gigi! ¡Gigi está desorientada! ¡Gigi no salve por dónde le viene el aire! ¡Tontito! Paola, la dejo aquí, ¿vale? ¿Me salgo al jardín? Bienvenidos al garaje. Este, como veis, es de madera, es como las casas de la Feliz, las que son total de madera, no hay paredes. El plan es poner paredes, en algún momento arreglar el cemento que está un poco craqueado, pero nos dieron presupuesto y queremos priorizar la casa y queremos priorizar el jardín antes que esto. O sea, que cada cosa a su tiempo. Nos lo dieron vacío, salvo por esa estantería, que nos viene fenomenal tenerla, porque así tenemos como para almacenamiento. Luego, esto es una... Mesa, no. Esto es una puerta que yo he estado restaurando el fin de semana y la tuve que meter aquí porque no me dio tiempo y hoy, entre el trabajo y todo, o sea, porque acabo de volver de barre, no me ha dado tiempo. Y luego, estas de aquí son muy guays, son de madera maciza por dentro y por fuera llevan PVC, creo que es. O sea, como plástico porque son para ponerla... O sea, están preparadas para estar al exterior por fuera, por aquí esto de madera, por dentro. Lo cual me encanta para darle, pues eso, teñirlas, no pintarlas, teñirlas para que se vea el rano de la madera. Nuestro dormitorio para la ventana, no es una ventana, son como dos puertas francesas que se van a abrir así. Ahora mismo son correderas, en el futuro serán estas que se abren francesas para adentro. Se abren para adentro porque fuera habrá escalones para salir al jardín que hay justo enfrente donde yo estoy. Y las encontré en la tienda de segunda mano, fui un día, y el día anterior un contratista o un jefe de obra las había donado que les habían sobrado yo una casa. Esta nueva, cuesta de tres mil y algo, este tipo exacto, o sea, esta de esta marca, el mismo tipo y todo, pues a través de mil y algo pagué mil dólares y he tenido que pagar sesenta más porque me la han estado guardando en la tienda, porque ahí me daba miedo, pesa muchísimo, y me daba miedo cogerlas, traerlas, alquilar una esta, arriesgarme a cargármelas, era como sesenta dólares bien pagados, y que esté aquí hasta que mi contratista pueda venir a recogerla. Y ayer en la mañana, mi contratista Juan Pedro, que es un primor, me la recogió y me las dejó aquí. Otra cosa de ser home owners, que no habíamos experimentado, es que cada casa tiene su propio contenedor. Tenemos uno verde, uno negro y uno azul. Y ayer los lavamos con la manguera, los preparamos bien con jabón, con agua, todo. Y bueno, este está lleno de mugre que hemos sacado del jardín, que limpiamos todas las malas hierbas y así. Y empezamos con una bolsita, una bolsita está casi lleno, así que está aquí por ahora. Fuimos como al Home Depot o a uno que se llama Lowest y compramos una pala, un rastrillo, decapante. O sea, esto ya es de propietario, porque el taladro que teníamos antes era el de Ikea. Y Pau siempre me decía, este taladro no sirve, este taladro para ciertas cosas como tiene menos fuerza, es como más indeble. Entonces, en el Prime Day compramos algunas cosas para la casa, antes de que nos dieran las llaves, sabiendo que teníamos que comprar cámaras de seguridad, el taladro... ¿Qué más hemos comprado? Una lijadora para todos los proyectos que se vienen... Cámaras de seguridad ha sido como lo más caro. ¿Y qué más tenemos? Nada, las sillas del camping y todo eso, porque todos estos días, desde el miércoles, desde el jueves que no tenemos las llaves por la tarde, hasta el domingo, es decir, viernes, sábado y domingo, hemos estado viniendo a la casa. Entonces, teniendo las tres sillitas, al menos tenemos algún sitio donde sentarnos. Y otra cosa que he comprado ha sido esto. Esta mesa que se dobla y está súper, hiper, mega guarra, tanto por arriba como por abajo, de telarañas y no sé qué. Compré una en el Lowest cuando fuimos a comprar la pala y todo, me gasté 60 dólares y me ocurrió mirar el Febo Marketplace. Y estaba por 20. La otra era un poco más grande. Pero mira, son cuatro cosas que vamos a hacer aquí hasta que nos vengamos. Esto va que se mata y se evita tirarlo a la calle. Así que lo que voy a hacer es echarle jabón, darle un buen masguerazo, limpiarla. Y una vez que haga esto, mientras esto se seca, me pongo con la tierra que ayer a Noa ya le dio sueño. Ah, os he dejado esto todo el rato en medio. A Noa ya le dio sueño y nos fuimos y no terminamos. Así que voy a terminar de marear toda la tierra después de haber quitado las hojas secas, porque también que el jardín lo tenían súper mal. Sigue súper mal, pero ahora al menos no tiene la mala hierba y no está, estaba como muy desnivelado. Ahora está empezando a estar más plano. La lavandería tiene una salida, creo que nos la enseñé en el house tour, se me olvidó. Pero bueno, aquí están los otros dos conectores. Y aquí está una mangueta de estas que se va expandiendo y luego se contrae. La compramos también en el Amazon este. Música Aquí parece que ya hay que ver ¡Buenos días por la mañana! Estamos las 7, no sé qué me pasa que me estoy despertando, me estoy acostando reventada súper pronto cada noche y todos los días 6, 6 y media, estoy de pie, lo estoy disfrutando mucho porque no a estar en una etapa ahora que se despierta tipo 8, 8 y cuarto, a veces a las 7 y media, es como que me da a mí una ventana de tiempo como de una hora y media, dos horas, dos horas y media para ducharme. Me he vuelto a poner el pijama porque era como lo fácil y no quería buscar ropa, pero me he duchado, me lavo el pelo, me tomo mi café, me pongo en el ordenador a hacer cosas de la casa, ahora ya puedo decir que son cosas de la casa, voy a calentar la leche. Vienen los de las termitas y dirás, Raquel, ¿tenéis termita? En California os voy a dejar por aquí cosas. Todas las casas cada X años tienen que o poner el tent, o sea, como la tienda de campaña esta, gracias a Dios la nuestra no tiene que ponerse la tienda de campaña porque como la compraron hace dos años, el matrimonio este que se casó y ahora se está divorciando, ya pusieron el tent, entonces ahora mismo solamente es como spot treatment, que es como poner un tratamiento aquí y otro tratamiento allí donde vean que pueda estar un poco dañado. Pero California tiene eso, el impuesto del sol porque todo es caro y por aquí las taxes son, los impuestos son más altos que en otros estados y termitas en las casas. Así que bueno, esto, nos toca esto y luego mi contratista empieza hoy la renovación, ha dicho que hoy se van a dedicar a echar abajo los baños. He subido ya el vídeo del house tour, si queréis ver cómo eran los baños de 1930 en una casa española en Los Ángeles, no tiene desperdicio, sobre todo el baño principal no tiene desperdicio, es como una Barbie porno, no sé, no me gustaba nada el color. Es decir que mi amiga Claire tiene una casa española también de los 30 o de los 40 y su baño es precioso, tiene los mismos tiles que nosotros, tiene un verde calmadito y en las renovaciones que han ido haciendo han ido añadiendo cosas de madera así oscura, muy bonito, pero el nuestro nos relaja y además había que cambiar el tema ducha porque tenía un leak de agua, ya que nos poníamos los hacíamos bien desde el principio. Por cierto, hace unas semanas compré esta taza de segunda mano, la tienda de segunda mano como de mona, alguien la hizo y me encanta, pero si pudiera volver a traer en el tiempo le diría a esa persona que la hiciera un poco más alta. El café por la mañana, quien se inventase beber café por la mañana se merece, yo no sé lo que se merece, otro planeta, es increíble. Ese mismo día también compré esta, como es de mona, uno 99 y otro 99, o sea, súper bien de precio, súper mona, ya sabéis lo que disfruto yo con la estacita. Me voy a sentar aquí con mis cosas de la casa, presupuestos, cosas que ya están pagadas, dibujos que hacemos con el contratista, listas de reuniones, cosas que tengo que tener en cuenta, medidas, hornos, un montón de cosas que hemos pagado ya, especificaciones de grifos, o sea, estoy viviendo un sueño con esto. En este vídeo, ayer, creo que empecé a grabar y me olvidé de grabar, porque literal íbamos con 40 minutos, entre que volvimos de comer y de el anticuario a, eso estaba como en zona este de Los Ángeles y yo iba a dar clase a la zona oeste, eso, en el medio, nos encontramos en Culver City y hicimos una parada de 40 minutos para ir a mirar grifos, porque ya hemos ido varias veces a otros sitios. Por supuesto, me he quedado sin espacio en la memoria nada más empezar a grabar, así que me he puesto a vaciar esto, he arreglado unas cosas que tenía que hacer, contestar unos emails que tenía que contestar, casi que me he terminado el café y os sigo contando los grifos. Paramos 40 minutos en Coler para ver grifos y creo que nos hemos decidido porque es como que queríamos, evidentemente esta casa es para nosotros, pero también es una inversión, entonces queremos poner cosas buenas para nosotros disfrutarla y para que le dé valor a la casa, como que la casa no es nuestro forever home, en algún momento seguramente se venda y nosotros volvemos a España y ya está. Queremos poner cosas buenas, pero no el top del top del top. ¿Dónde pones el listón? No queremos lo más barato, pero no queremos lo más caro, pero todo está carísimo ahora mismo, incluida la mano de obra. Y bueno, más o menos nos hemos decidido, pero tenemos que volver a ir porque literal es que nos pusimos una alarma al entrar, rollo me tengo que ir al estudio, no puedo llegar tarde, porque además me tenía que cambiar de ropa y todo, y nos tuvimos que ir por patas, así que voy a volver esta semana, igual vuelvo hoy o igual, pero si hay cosas que hay que ir cerrando, el hecho de que empiecen por los baños me tiene que poner el turbo, porque tengo que pedir la bañera y tengo que pedir un váter y tengo que buscar un mueble para el baño principal. Ya tenemos el del baño pequeño, que por cierto encaja perfectamente, ayer lo dejamos ya en la casa y espero que no se crean que es un mueble viejo, en plan, esto no sirve, ahora mandaré una nota a mi contractista. Tengo que buscar un sink, como un lavabo para poner en ese mueble antiguo, ayer estuve mirando y hay uno que me encanta, lo que sea que cuesta 399. Sé que igual no es caro, pero ten en cuenta que el mueble va por separado, la tubería va por separado y el grifo va por separado. Es de mármol, como de piedra, es muy bonito y le va mucho al rollo del mueble. Debo reconocer que en un momento estuve súper agobiada porque no sabía por dónde empezar, no sabía el mueble, no sabía el suelo, no sabía los grifos, pero ahora que de repente tengo las tiles y ahora ya encontró el mueble y ahora ya estoy cerca del grifo, pero también he visto el lavabo, es como un puzzle que va encajando. No queremos que la casa sea moderna, queremos que la casa recupere como su carácter español de California, pero un poco actualizado. Entonces vamos a mantener muchas cosas, por ejemplo, la casa tiene, no sé si se veía en el house tour, pero tiene muchos techos que son como de cueva, que en vez de ser así en un ángulo están como redondeaditos. Entonces en algunas habitaciones se va a quitar, por ejemplo, el baño que es estrecho para que le dé más altura y en la cocina se va a quitar también porque yo quiero los cabinets hasta el techo, como los armarios hasta el techo. No sé si dejarlo o no dejarlo en el pasillo porque tengo una idea para el pasillo, pero eso como un montón de ideas y al principio es como súper daunting, como que te agobia un montón y como yo no sé hacer esto, pero de repente das un pasito y los demás vienen seguidos porque literal, jueves las baldosas, domingo el mueble, domingo casi que el grifo, domingo por la noche casi que he decidido ya el lavabo. O sea que un pasito detrás de otro y despacito y buena letra. No hagáis caso a todo el desorden que tengo detrás, mirad qué pantalón le compro a Vanua en las rebajas, cómo es de mono, o sea, otra vez que mirad. También le hemos cogido esta sudadera que la tiene en azul, igual tiene este detalle en las mangas. Me encanta y es un vaquero pero no es vaquero, es tela, es vaquera pero como muy finita y eso me gusta porque es cómodo. Tengo muchas ganas de ponérselo pero creo que hace mucho calor. En una tienda de segunda mano el otro día le cogí este petito. Mirad qué tela más bonita, qué color más bonito, 2,50. También le cogí un petito de Zara pero parece ser que está lavando porque no está por aquí y no sé si alguna vez os he enseñado esta chaqueta. También se la cogí en una tienda de segunda mano por 6 dólares. Y esto sé que no lo he enseñado porque lo compré la semana pasada en una tienda de segunda mano por 6,50. Es de Fisheries Price, son los Little People estos que son hiper famosos aquí y yo. Evidentemente no sé si esto existe en España o no, pero por favor, cómo es de perfecto para la... Cómo es de perfecto para la etapa que viene. Es un obrero. Una construcción. A la llasta. No more monkeys jumping on the bed. Ok, hemos llegado a una cafetería del barrio. Ya acaba de llegar nuestro contratista. ¿Eso es una tienda de segunda mano? No, no. Hay una al lado de casa de muebles. ¿Es verdad? Sí. ¿Está cerrada? No. Y vamos a tomar un café para no estar allí en plan de habéis llegado ya. Pero tenemos que ir a hablar con ellos. Así que nada. Estamos un ratito aquí. Un cafelito tranquilo. Le damos de desayunar a Noa que ha empezado desayunando en la casa. A Vena que tenemos preparada en la nevera. Seguirá desayunando aquí. Le damos de desayunar a Noa que tiene para no estar aquí. Gracias por ver el video 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 Y vamos buscando cosas para Encimeras también hay como tipo piedra y así Y vamos buscando para los baños Tanto la ducha como el suelo Bueno uno ya lo tengo Me queda el otro baño También mira opciones para afuera Aunque fuera todavía no se está haciendo Pero para tenerlas en mente Y estamos evidentemente en tonos así un poco pues eso Neutrales Este para afuera me encanta Nos gusta tipo esto o esto Y en la cámara no se ve tan O sea en la vida real En la cámara se ve más naranja Este de aquí que aquí se ve totalmente blanco Pero la textura es O sea es irregular Y es un gustazo Pero queremos que en vez de ser planchas grandes Sean como baldosas más pequeñas Para que parezca como más Menos no sé No sé cómo explicarlo Pero como más delicado Más pequeñito Más mono Esto está súper de moda ahora también También así como un mordo de diamante puesto Este tamaño sería bueno Ese es como dos palmos la baldosa Esta me gusta más porque tiene el reborde Esta es muy grande para el mueble Yo creo que es esta Esta es como lo máximo Realmente esta Esta me encanta para la cocina Pero sí 400 versus 100 Esta pues está muy chula la cocina Mirad qué bonita es De piedra con el borde este aquí Me encanta Igual necesito su ayuda Señorita Pau, Pau, Pau Pedimos a ayudar a alguien Para que esto no cojan el carro Música Música Buenos días, por la mañana, bien tempranito. Creo que no llevo la llave del coche. No llevo la llave del coche. Fenomenal. Me voy a clase. No a dar una clase, sino a tomar una clase. Son las 7 de la mañana y es lunes, así que he dicho coge la cámara y empieza a grabar. De vuelta en el coche no sé si se nota que he hecho una clase, pero señor, estoy sudando. Están llegando todos los clientes de la siguiente clase. Así que nada, de vuelta a casa. 8 de la mañana. ¡Hola! 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 ¿Cómo quieres? Noa, ¿les he enseñado tu track? ¿Eh? ¡Hola! 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 Vamos a quitar todo esto Cuando tuvimos el accidente con el coche El seguro nos dijo que teníamos que cambiar el car seat Y lo hemos estado usando más tiempo Pero era como, nos regalan uno, el seguro te lo paga Entonces hemos aprovechado Vamos a guardar el otro por si tenemos más hijos Y hemos comprado el upgrade Este es el que siempre queríamos Lo que pasa es que como todo es tan caro Pues el carro compramos el que más no gustaba Pero con el carrito, con el este Comprar otro más económico Y ahora que este no lo regalan, pues listo Ya no lo ha pagado el seguro y todo He cogido el mismo que tiene mi amiga Brena, que nos gusta mucho Y crece con el niño Es mucho más tarde, son la una de la tarde Acabo de llegar a casa, tiene mi amiga Brena Estuvimos aquí con los niños, se fue Me duché, me lavé el pelo, puse una lavadora Hice como varias cosas Sin realmente contaros nada Y ahora mismo lo tengo todo súper Desordenado, es súper sucio Así que voy a ponerme las pilas, vamos a comer sobra Voy a recoger esto Toda la cocina, aquí tengo cosas De puntail Como unas baldosas que hemos comprado No son baldosas, son como piedras Para uno de los baños Y se lo quiero llevar hoy al contractor Para que lo vea Y lo he puesto a las cuatro y media No, a las tres y media Porque así Pau termina de trabajar Y vamos los dos Porque hoy toca una conversación El jueves ya tuve una conversación No difícil Pero bueno, hablar dinero nunca es cómodo Y hoy toca como la conversación final Y debo tener yo sola Porque soy yo la que me estoy encargando De todo el tema de Pues eso, de contratista Renovación Cosas así Pero ya que está Pau He pedido que me cubran Porque trabajé el sábado Trabajé el domingo Todo el día O sea, he estado yo sola En el horario del estudio Y entonces digo Esto mañana clase Y luego he pensado Si alguien me cubriese Sería fenomenal Porque así puedo avanzar Con cosas con Pau Cosas de la casa Ya que hoy él no va a la oficina Y no pierde tiempo en ir y venir Si no que ya estamos aquí Y he pedido que me cubriese En realidad no ha sido cubrir Ha sido, me lo he cambiado Y trabajo este fin de semana también Pero me va bien Porque así hoy tengo un descansico Mañana trabajo El miércoles trabajo Y luego trabajo el... No estoy segura del jueves Y luego trabajo el... El sábado otra vez Hoy para comer Ahí sobretengo huevos revueltos Tofu tipo huevos revueltos Voy a calentarlos Este es el plato de sobras Y estas son las piedras Que estoy intentando mirar mucho rato Para ver si me gustan o no me gustan Creo que sí no me gustan Ok, es jueves por la tarde Acabo de salir del estudio Son las siete y media Y antes de que se haga de noche Quiero ver qué ha pasado aquí Porque he venido toda esta semana Pero he venido a tantas reuniones Con el contratista Que todas las veces que he venido Nunca no he grabado Y digo tío Es que va a pasar la semana Y no estoy grabando nada Lo quiero tenerte de recuerdo Porque justo ayer mi reacción Fue bestia En plan de... Le hice así en el hombre Y todo en plan ¡Qué ilusión Juan Pedro! Así que... Esto Vamos a ver De cuese la casa Vale, nada Vamos a entrar Tienen todo esto tapado Entonces esas son las maderas Para el suelo Para hacer los arcos Esta habitación Hello Mirad el escalonazo que hay Qué bestia Son súper limpios Siempre antes de ir Se barren y todo Justo aquí no Pero... ¿Veis que no dejan el suelo Lleno de cacharros Ni de nada? Mira aquí ya han puesto Suelo nuevo Qué fuerte Pau Pau Había suelo Habían puesto pegatina Qué bien Pues eso que no lo ahorramos Había suelo Qué pasada Eso no lo ahorramos Sí, habían puesto Pero ¿Quién se le ocurre? Qué bien Faltaba un poco En algunos sitios Lo han como... Seguramente mañana ya tapen esto Guau Mira Se ven los áticos Esto es porque han quitado Que estaba como... Como en plan cueva Lo llaman aquí Ok Kitchen Kitchen Solamente tenemos eso Y la nevera Que la vendió Pau El otro día Os tengo que contar La historia Esa que es muy graciosa Mirad qué apañados Me han cubierto esto Este es el laundry Mirad qué limpito O sea Es que son súper apañados Que me encantan Muy bien Todo esto Protegido Lo tienen todo súper limpito Y le dije el otro día Lo siento Hemos vendido la nevera Porque le dije en plan De usar la nevera Porque el primer día Venían con su neverita portátil Le dije Usar la nevera O sea No os hais tontos Tenéis ahí Os hace hielo y todo Pero ahora ya La hemos conseguido vender Y ha sido como Le escribo un mensaje Y digo Os he vendido la nevera Os he puesto todo En una neverita Con hielo No sé cuánto Pero se han traído A ellos su nevera portátil Le digo Pero hombre Avísame Dime cuando quieres Que manden la nueva Y la usáis Que o hace hielo O filtra el agua Lo que sea Y el no No hombre Yo me tengo la mía Para no usar la nuestra Cuando yo entré El otro día Y vi esto Se me iba a ir la cabeza Digo O sea Por favor Que me quiero venir aquí Con ellos Es que me encanta Encima Él me va explicando todo Mira Del cuarto de baño Joder Han tapado la ventana Porque van a poner la ventana En vez de aquí Aquí Ahora se ve muy mal Literal no hay gusto Eso El otro día Aquí se veía Directamente La tierra Debajo de la casa Ahora como está Podrido todo esto De tantos años Han puesto el Subfloor nuevo Y ahora Está Aquí antes estaba la puerta La están moviendo aquí en medio O sea Porque hemos cambiado Como todo el proyecto Del baño Me encanta Es que Cuando vino el otro día Me dice Te tengo una Una idea nueva ¿Qué te parece Si este y aquello Y no sé cuánto Y es como O sea Le dije Digo Homero Te voy a echar de menos Y es que no quiero que te vayas Se reía el hombre Porque Es que me lo pasó súper bien Porque me explica Porque mira Esto va por aquí Las tuberías estas Van por allá Y he pensado Que cuando das la luz Esto No sé cuánto Y te explica todo Claro Sus años de experiencia Me parece Y ya sabéis Que a mí me encantan los proyectos Y claramente Yo no tengo ni idea De montar una casa Pero me lo paso muy bien Con este señor Aquí están todas sus tuberías Todo esto no estaba lleno O sea que Me hace mucha ilusión verlo Antes íbamos a poner aquí La puerta del armario Y con el plan Que me hizo el otro día Este plan va Me encanta Que por todas partes Me hace Mi pizarrón Me hace Los dibujitos Aquí estuvimos el otro día Diseñando Una cosa nueva Por aquí Tiene más dibujito Esto las tuberías La bañera O sea por favor Como es gracioso Mira la caca O sea dibuja una caca Es que es muy gracioso Es muy gracioso O sea No, adiós Hola Hola No, adiós Hola Hola Hola